Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Diez minutos pasan de las siete de la tarde, estás en 88.7 y ya abrimos espacio al caso de Diana Abregú. Como saben, el 5 de junio del año 2022 apareció muerta en la celda de la Comisaría Comunal de La Prida, en la provincia de Buenos Aires. Hay novedades que surgieron a finales de febrero, pero esto lo vamos a contar con un periodista de investigación, me permito decir, Facundo Loduca, periodista de Pericia. Sí, pueden entrar en pericia.com, medio judicial y de derechos humanos que recomendamos y colaborador del diario AR y Mapa de la Policía. Facu, querido, gracias por venir. Hola, Mati, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, bien, con ganas de conocer un poquito este caso, no solo por las novedades que hubo, sino para poder recordar, porque acá se conjugan accionar policial, encubrimientos y todo un tratamiento mediático que también hacen posible que estas cosas, entre otras, sigan sucediendo. Así que, ¿qué pasó con Dayana Abregú? Bueno, primero las novedades del caso. Más o menos hace dos semanas, los cinco policías acusados de homicidio por Dayana Abregú fueron sobreseguidos por la justicia. Solo uno de ellos, una, Vanessa Núñez, sería imputada por falta de cumplimiento de su deber público al cuidado de un detenido. Para la justicia, hoy Dayana se suicidó con su propia campera en la celda de la comisaría de La Prida. La Prida, una ciudad que está a 500 kilómetros de capital, aquel 5 de junio del 2022. ¿Qué sucede con esto? Fue largo el trayecto y la vía judicial para que finalmente la justicia dispusiera esta decisión en torno a la causa de Abregú. Por el medio pasaron varias cosas, dos autopsias, una autopsia que decía que Dayana se había suicidado, la primera. La segunda, una autopsia que decía que la habían asesinado a través de una estrangulación. Y luego dos informes periciales que sostuvieron la hipótesis y la primera autopsia, es decir, que Dayana se habría suicidado. Con lo cual, este engranaje judicial tiene muchas aristas que me gustaría un poco comentarlas con ustedes. Una semana después de que Dayana aparezca muerta en la celda de la comisaría, Pericia viajó hasta La Prida para saber qué estaba pasando ahí y de paso conocer mejor a Dayana. Vamos a recordar un poco esa noche. 5 de junio, era sábado para domingo, digamos, Dayana había salido a bailar, como cualquier joven de 26 años. Había ido al boliche del barrio, luego se fue sola y es detenida en la madrugada del domingo, 5 de junio, por efectivos bonaerenses por causar disturbios en la vía pública. Más o menos a las 7 de la mañana de aquel 5 de junio, Dayana es alojada en la comisaría de La Prida. Y luego, un par de horas después, más o menos, según dicen estimativamente los resultados forenses, a eso de las 4 de la tarde Dayana aparece muerta. Dayana estaba alojada sola en la comisaría. No había nadie más, los policías dicen, la encontraron arcada con su propia campera. Dayana tenía una campera de jean, recorremos, era invierno, La Prida es una ciudad muy fría, y la encontraron atada en el cuello con su propia campera. ¿Cuál fue la primera reacción de la policía? Bueno, horas después, a eso de las 6 de la tarde, el comisario de la estación, Marcelo Amaya, ex comisario, ya no lo es más, fue hasta la casa de los padres de Dayana y les dijo, señora, señor, su hija se suicidó. Así comienza esta historia, todos estamos hablando entre el 5 y el 6 de junio. Rápidamente salen muchos medios, que apareció una joven ahorcada, y de inmediato arrancan las investigaciones de organismos de derechos humanos como la CPM. La misma semana que llegamos nosotros... Comisión Provisional por la Memoria. Exactamente, la Comisión Provisional por la Memoria. La misma semana en que llegan ellos, llegamos nosotros, ellos se presentan como particular damnificado de la causa, es decir, además del abogado que tenía la familia, ellos asumen también la defensa de Dayana para investigar y saber qué pasó esa madrugada en la celda. Recordemos, 5 policías estaban al cuidado de Dayana en diferentes sectores de la comisaría, quienes fueron los que dicen que supuestamente la encontraron, y ayer es cuando arranca una investigación. No sabemos si había más detenidos, detenidas, esa mañana en la comisaría. Esa mañana no había nadie más. ¿Dayana y 5 policías? Exactamente, en diferentes sectores de la comisaría. Recorremos La Prida, un pueblito de no más de 12.000 habitantes, con una comisaría para alojar personas. No tiene una cárcel, no tiene una prisión. Dayana estaba detenida por una contravención, lo cual iba a ser liberada a las pocas horas, y sucede esto. Nunca en la historia de La Prida había acontecido semejante hecho, lo cual esto dividió al pueblo. Porque cuando nosotros fuimos a La Prida a saber qué estaba pasando, encontramos una ciudad de vida. De un lado, los que defendían a la policía, y del otro, los que defendían a la familia de Abregú, y por tanto a Dayana. La primera autopsia que la realiza la asesoría pericial de Azul, dice que Dayana se suicidó. Sin embargo, la CPM impugna dicha autopsia, ¿por qué? Porque no se hicieron con los estándares del protocolo de Minnesota, y esto es muy importante y lo quiero recalcar. ¿Qué es el protocolo de Minnesota? Que suena tan yanqui y parece Estados Unidos, pero efectivamente... Pero son convenciones internacionales para operar, digamos. Son convenciones internacionales a las cuales Argentina está suscripto para muertes bajo custodia estatal. Ahí está. Cuando alguien muere bajo custodia, por ejemplo en este caso de la policía bonaerense, hay una serie de requisitos que la investigación, que la autopsia se tiene que moderar y adaptar. Por ejemplo, lo que decían, digamos, la impugnación del organismo de derechos humanos, de la CPM, es que no se había utilizado la tecnología necesaria para algunas heridas del cuerpo de Diana. Se habían utilizado imágenes de celular, por ejemplo. Otra cosa muy importante es que la misma fuerza de seguridad implicada en el crimen sospechada no puede participar de esa autopsia. Y en el caso de la bonaerense, la policía científica de esa fuerza fue la que primero entró a la comisaría y tomó pruebas del cuerpo, y tocó el cuerpo, y movió el cuerpo. Entonces, ya había dos observaciones, entre otras cosas, que impugnarían la primera autopsia que decía que efectivamente Diana se había suicidado. El fiscal del caso les da la razón y dice, bueno, vamos a una segunda opinión. Se elige la asesoría pericial de La Plata, que es un equipo pericial con mucha historia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Tiene mucho reconocimiento en cuanto a los expertos que trabajan en esa asesoría. Y cuando los resultados están listos, ¿qué pasa? La cosa se da vuelta. Diana, a Diana la habían matado, no se había suicidado. Según la autopsia de la asesoría pericial de La Plata. Entonces, teníamos una autopsia que dice que se había quitado la vida y en otra autopsia que la habían asesinado. Rápidamente el fiscal manda detener a los cinco policías. Los cinco efectivos bonaerenses son alojados en una cárcel de Olavarría, cerca de La Prida. Hasta entonces se resuelve a qué va a ocurrir con su casa. Y los imputa por triple homicidio y encubrimiento. ¿Qué decía, entre otras cosas, esta autopsia pericial de La Plata? Que a través de nuevos informes que no se hicieron en la primera pudieron determinar algunas cosas. Por ejemplo, que la herida de ahorcadura de su cuello, porque recordemos que siempre Diana apareció ahorcada, tenía signos de autodefensa. De que había sido una estrangulación donde había señales de autodefensa de la víctima y a raíz de analizar un taco de su piel, pudieron determinar que era una herida por sofocación de comprensión. Es decir, alguien la había asfixiado. Y acá quiero hacer un parate muy importante porque no solo la ciencia viene a contar un poco qué sucede con algunas víctimas o algunas muertes, sino también es importante luego el entorno. ¿Qué pasaba antes de la muerte de Diana en la comisaría de La Prida? Ahí es cuando nosotros investigamos. Nosotros pudimos determinar, hablando con dos ex-policías de la misma comisaría y con vecinos de La Prida, todo lo que ocurría dentro de esa dependencia policial. Lo que nosotros descubrimos a raíz del testimonio, vuelvo a decir, de dos ex-policías que estaban activos en otras comisarías, eran las desprolijidades y los abusos policiales reconocidos por ellos mismos, de sus compañeros. La gente cuando era detenida en la comisaría de La Prida era maltratada, se le pegaba a menores de edad, se torturaba. Hay un testimonio muy fuerte de alguien que llegó a ver picanas eléctricas para picanear a la gente. Y acá quiero hacer un paréntesis porque son historias también que salen, digamos, de un poco de lo común y que capaz que puedan dar un pantallazo de lo que significa estar en La Prida. Uno de los detenidos que narra y denuncia ante la Fiscalía de Violencia Institucional que fue torturado por picanas eléctricas, señala a Adrián Núñez. Adrián Núñez es uno de los cinco policías implicados, pero que esta persona lo conocía de jugar a la pelota. Ambos integraban un equipo de club de fútbol y lo reconoció por esa vez. Y mismo Adrián Núñez es el que lo picaneaba después. Esas cosas que solo ocurren en algunas ciudades más pequeñas, pero que nos dan también un pantallazo de esa convivencia. Cuando le preguntamos a la víctima cómo era como jugador Adrián Núñez, bueno, un rústico con la picana evidentemente también. Cierro paréntesis porque creo que eso es importante. Entonces, de alguna manera, ya era una ciudad cargada, tensionada por la violencia institucional de La Prida. Otro de los testigos nos narró que mientras la policía le pegaba básicamente, dándole patadas en el pecho y demás, le decía, La ciudad es nuestra, le decía cuando le retó. Entonces, nosotros titulamos una crónica así, la primera que hicimos allá desde el pueblo, La ciudad es nuestra, cómo opera la policía bonaerense en La Prida, donde fuimos descubriendo qué pasaba alrededor de la comisaría que pudiera anticipar algo. La importancia de ir a hacer un poco de territorio al momento de la investigación, más allá de leer notas alrededor de lo que ocurre, porque vos ahí encontrás en el relato de los vecinos, las vecinas, incluso de los propios compañeros de fútbol, en este caso de los policías, que había razones para pensar en la hipótesis que venían empujando familiares. Exactamente. Otra de las ex policías que trabajó en la comisaría donde finalmente Dayana aparece muerta, nos confesó que había un caso de un vecino de La Prida que había sido torturado con lo que se conoce el submarino seco. ¿Qué es el submarino seco en la jerga de la policía bonaerense? Es cuando te colocan una bolsa en la cabeza y te sacan el oxígeno. Claro. Como método de tortura. Eso es algo que nos llamó la atención, porque la segunda autopsia venía un poco a plantear ese método de matanza para Dayana. Es decir, torturas con bolsas en la cabeza. Nosotros consultamos a la gente de Correpi y nos decían que era bastante común ciertas técnicas de los policías. Por ejemplo, la picana eléctrica no era una picana eléctrica utilizada por la dictadora, sino que era la linterna que se le sacaba la parte plástica y te quedaba el foquito. Entonces eso funcionaba como una especie de picana. De descarga. Entre otras cosas, exactamente. Entonces, anudando algunas historias que también vuelvo a destacar, son gente que denunció a la fiscalía. No estamos hablando de opiniones. Había, por supuesto, gente que no hizo una denuncia, pero otra que sí, y esa denuncia nunca progresó. Es decir, antes del crimen de Dayana, ya estaba vivido una situación tensionada en los vecinos de La Pría. Volvemos de vuelta al caso de Dayana. Entonces, una autopsia que dice que se suicidó, otra autopsia que dice que la mataron. Azul y La Plata. Exactamente. Azul y La Plata. Policías detenidos. ¿Qué dice la defensa de los policías? La defensa de los policías dice, che, hay una autopsia que sí, una autopsia que no. Es momento de desempatar. Nos parece a nosotros, dice la defensa de la policía. Entonces le ordena al fiscal o le piden que se haga un análisis de las dos autopsias de un cuerpo independiente para que dictamine, bueno, con cuál nos quedamos. El cuerpo forense que eligió el fiscal a raíz de la sugerencia de los abogados de la policía fue justamente una unidad especial de delitos complejos de la Policía Federal. Es decir, una fuerza federal va a analizar lo que pasó con policías bonaerenses. A priori, eso es legal. Sin embargo, por supuesto que despierta muchas dudas. Es decir, cómo la Policía Federal va a salir a analizar o a investigar a la bonaerense siendo prácticamente fuerzas hermanas. Es decir, colegas investigando a colegas. Claro. Este informe se realizó y lo que aconteció es que se sujetaron mucho de la pericia psicológica de Dayana. ¿Cómo ellos caracterizaron a la joven de 26 años? Como una mujer inestable que consumía drogas que ese día había consumido porque, si es verdad, en los análisis toxicológicos salió que había consumido alcohol y cocaína. Vuelvo a decir, Dayana había salido a bailar. Y que, a raíz de su consumo y al verse en una situación de estrés decidió quitarse la vida. Volvemos a repasar. Dayana había sido detenida por una contravención. Salía a las pocas horas y ya había tenido algún que otro ingreso a la comisaría dado que se la catarrizaba con alguien una chica como con carácter. Es decir, no estaba, a nuestro entender, sometida a una situación de estrés. No es el primer caso en el que se utiliza esta pericia psicológica y se argumenta con dos elementos. El consumo de estupefacientes y algún episodio que alguien cuenta, narra, se arma una serie ahí y dicen bueno, hay razones para pensar que podría haber habido un suicidio. Exactamente. Recordemos que la Policía Federal analiza las dos autopsias con los policías todavía imputados por homicidios. Claro. Y no tuvieron en cuenta otra hipótesis. Por supuesto, la Comisión por la Memoria en su carácter querellante impugnó, digamos, esta decisión o la puso muy en duda y con estas razones un poco que te digo. ¿Te parece si escuchamos a Federico Exchegmel que es antropólogo y miembro de la CPM que decía respecto al informe de la Policía Federal? El informe que hizo la UCAC tal cual como vos decís se basó en un perfil totalmente forzado y estigmatizante sobre la víctima sin tener perspectiva de género destacando supuestas situaciones personales de ella de alguna manera como justificatorias de un presunto suicidio que es lo que de alguna manera concluye. Concluye, nosotros cuestionamos eso también de alguna manera cuestionamos que el fiscal haya utilizado un área criminalística de la fuerza de una fuerza federal en detrimento de lo que había sido un informe concluyente de un órgano pericial de la justicia que era de la Asesoría Pericial de La Plata. Bueno, ahí escuchamos a Federico Eschkeimel que es antropólogo y miembro de la CPM que, como un poco hablábamos, ponía en duda la conclusión o la hipótesis de la Policía Federal. Obviamente, tanto la CPM como el abogado de la familia de Adrián Abreu, Sergio Roldán le dijeron al fiscal del caso, Ignacio Calonge che, nos parece que hace falta otra opinión porque se están basando mucho en lo que fue la teoría del suicidio y no le dieron mucha entidad a lo otro. Entonces el fiscal les da lugar y finalmente convoca a el cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia. Muy pocos casos. La instancia máxima. La instancia máxima. Muy pocos casos, y esto me lo comentó la CPM llegan a esa instancia de deliberación sobre lo que pasó con Dayán Abreu. La verdad que fue un caso que ejemplifica un poco qué pasa en las comisarías del conurbano bonaerense en los casos de muerte bajo custodia estatal y bueno, su caso llegó a esa corte que fue la decisión de hace dos semanas que respaldó a la Policía Federal. Algo importante de la pericia que hizo la Federal y que respaldó el cuerpo forense de la Corte Suprema es la campera. Recorremos la hipótesis inicial. Dayana se suicidó con su campera de jean ahorcándose en su celda. Dayana estaba sola, los policías a su cuidado. ¿Qué dice la CPM o qué dicen los antropólogos peritos forenses que analizaron este informe? Dicen que el peritaje de la campera que según la Policía Federal soportaba hasta 80 kilogramos de peso sin romperse Dayana pesaba alrededor de 65 kilos lo cual le daba fundamento a que era una campera que podía soportar el peso de una persona para buscarse Decían que no estaba bien peritada ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta estándares internacionales para someter un mecanismo de fuerza a una prenda que esté involucrada en un crimen. Hay normas ISO sobre cómo hacer algunas metodologías sobre algunas prendas. Son los detalles técnicos de un peritaje de estas características ya en la finita. Exactamente porque estamos hablando que ellos le dieron preponderancia a la prenda porque si uno lee la causa en el informe de la policía y de la corte hay como tres páginas que fundamentan lo de la campera y los especialistas de la CPM dicen che, no se hizo como se tiene que hacer se hizo de un solo lado se hizo de un lado donde la tela sí aguanta pero hay otros lados dicen los especialistas donde la costura es menos resistente una tela tiene costuras tiene agujeros hechos por máquinas con lo cual en ese extremo sobre todo en la parte de la axila por lo general suele ser más endeble y más sensible esa prenda. Es el lugar de más frágil. Entonces ellos lo que dicen es que no se hizo con los estándares internacionales para determinar todos los lados porque nadie sabe efectivamente cómo estuvo hecho el lazo del cuello de Diana. Solo los policías que llegaron inmediatamente. Exactamente. Entonces ponen mucho en duda esa conclusión. Y como a nosotros nos gusta hacer el periodismo de investigación no somos solo de hablar traje acá una pequeña prenda a ver esta es una remera usada por supuesto donde vamos a someterla a una presión en dos lados primero de la costura y luego de lo que es el trazo limpio y fino claro de la remera así que bueno Mati te voy a pedir tiramos tu ayuda vamos a tirar vamos a tirar dos veces yo te voy a decir de dónde y vamos a ver bueno te doy acá sí ahí ahí de la costura se abre de la costura se abrió sin mucha fuerza ahora yo te voy a dar este lado de esta parte que no tiene costuras vamos dale 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 está bien bueno claro tiene otra resistencia me parece la zona que no tiene costura tiene otra resistencia exactamente este ejemplo burdo que estamos haciendo acá claro este grafica mucho lo que dicen los antropólogos sobre la campera de Dayana ¿sí? vos no podés decir que la campera soportó más de 80 kilos porque la prueba se sometió solo a un trazo de la tela claro entonces esas variables son las que vuelven a poner en duda digamos la hipótesis final y el sobreseguimiento de los policías claro ¿sí? vuelvo a remarcar algo nosotros cuando fuimos a la prida fuimos dos veces la primera fue para hacer un trabajo un poco de territorio de saber cómo funcionaba la policía federal pero luego descubrimos un dato que decidimos volver para ese dato este estuvimos todo un día navegando navegando en diarios locales de la prida ¿sí? buscando un dato y era que en los años 90 la policía de la prida tenía muchas denuncias por violencia institucional y una junta de asuntos internos de la policía bonaerense viajaba para allá para revisar unos expedientes y documentos ¿qué pasó? se prendió fuego la comisaría luego los bomberos hicieron un peritaje y determinaron que fue un incendio intencional cuando la ciudad es tuya puedes darte estos permisos estos pequeños lujos nosotros descubrimos la noticia está publicada en la crónica sobre la ciudad nuestra como opera la policía bonaerense en la prida para que lo quieran leer y bueno que resumo un poco da un pantallazo de lo que pasa quizás en estas ciudades y pueblitos de la provincia de Buenos Aires Facu quien dice esto es Facundo Loduca periodista de investigación de pericia medio judicial y de derechos humanos ya a modo conclusivo y te doy dos tres minutos para esto no mucho más como suelen decir amigos amigas y familiares de víctimas nadie se suicida en una comisaría como inmortalizó también Sara Eve en alguna canción desde pericia ¿no? ¿qué mirada tienen sobre estos eventos? porque siempre ocurre que se arma un primer relato de los policías que llegan primero al hecho y es lo primero que circula incluso que levantan los medios ¿no? una especie de ficción alrededor de lo que ocurrió que siempre absuelve las responsabilidades de la policía sí, sí bueno es muy importante para nosotros primero contar que el rol de los organismos de derechos humanos que ponen el foco en estos casos dudosos de muerte lleva a que bueno se puedan hacer otras pericias se pueda pedir una segunda opinión algún organismo digamos que pueda dar a entender qué pasó la CPM hizo un informe que entre 2012 y el 2022 ocurrieron 215 muertes en comisarías bonaerenses es decir 20 al año de esas 38% son por supuestos ahorcamientos ¿sí? recordemos una comisaría es un lugar donde vos estás de paso no vas a quedarte mucho tiempo claro sabemos obviamente que hay hacinamiento en muchas comisarías bonaerenses pero también recordemos que hay un cuidado de los policías vos no te podés quitar la vida digamos porque si vos tardás en quitarte la vida no es que te anudas la cámara de la prenda un momento para el otro entonces si hay un suicidio también es responsabilidad de los efectivos bonaerenses que no te estaban cuidando en ese momento nuestra conclusión también es que la policía va por la pericia psicológica de algunas víctimas en particular con algunas características suelen ser zonas vulnerables de la provincia de Buenos Aires y demás y eso hace obviamente que traten de buscar el suicidio como hipótesis segura Facundo un punto acá porque nos quedamos sin tiempo vas a volver porque sé que estás investigando algo en La Plata no vamos a anticiparlo pero podemos decir que algo con R tiene su polo sequi no 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 un polo en el corazón pero bueno Facundo lo duca en la vida Facu gracias gracias a vos Mati 19 horas 36 minutos arroba algo con R en Instagram arroba algo y en bajo con R en Twitter esto pasa en La Tribu